Continuamos en las cuatro esquinas tiempo de Facebook, nuestra red social favorita, buenas noches Antonio. Buenas Cristóbal. Bueno, en un Facebook en el que tenemos ya un elevadísimo número de amigos. Más de 4.377 son los amigos que nos tienen agregado a las cuatro esquinas Antequera, todo con letra, escriben las cuatro esquinas Antequera en Facebook y nos pueden agregar para estar al tanto de todo lo que vamos compartiendo con nuestros espectadores, oyentes y seguidores, amigos del Facebook. Bueno, ahí están todos nuestros amigos que los vemos así en pequeñito, en gran repaso. Más de 4.000 es el club de amigos de las cuatro esquinas. Es algo que nos encanta, que nos sigan, que nos agreguen y que estén pendientes de toda la actualidad informativa que lanzamos. Antonio, ¿qué es actualidad en el Facebook? Bueno, pues ante todo los comentarios, porque es una doble vía, además de lo que nosotros compartimos y en cuestión de unos minutos vamos a repasar, también es todo aquello que nuestros espectadores y oyentes quieren enseñar y mostrar a través de nuestras cámaras. Así que si te parece comenzamos a ver fotografías que en estos últimos siete días nos han ido compartiendo nuestros amigos del Facebook y comenzamos por Paco Peramos, que nos manda la siguiente fotografía, en la cual dice lo siguiente. Fíjense, esto es un resumen de lo que pretende ser nuestra San Silvestre de Antequera, como ha sido el Universitario de Fútbol Sala 2014. Una carrera solidaria, participativa, competitiva, familiar, de disfraces, con niños, con hombres, con mujeres, con mascotas, con patrocinadores y, por supuesto, con campeones del mundo como Carolina. Será el 31 de diciembre y Antequera finalizará el año, este año, corriendo por Proyecto Hombre. También la Asociación Juvenil, la citaría de Antequera, nos enviaba esta fotografía, en la que una vez finalizada la Asamblea, querían comunicar que hay nueva Junta Directiva, presidida por Javi y Romero Jaén. Desde la fotografía y el mensaje quieren agradecer a Antonio García Mendoza como presidente saliente y a su equipo, la labor realizada en estos tres años de mandato. Y también querían agradecer a socios, cofrades, instituciones públicas, empresas y todos aquellos que han colaborado en estos años, así como dar la enhorabuena a la nueva Ejecutiva y animarla en los nuevos e ilusionantes proyectos. Más imágenes, repasando lo que nos deja el Facebook. La fotografía que nos enviaba Paco Rodríguez. Y es que traer al gato a la tele será recordado como una de las mayores gestas que se conocen y se recuerdan en los medios locales. Eso si la interpretación de la saeta para la próxima ocasión. Junto al emblemático utillero blanquiverde, los dos componentes del cuerpo técnico, Vicente Ortiz Bermejo y Juan Pablo Paradas, hablaron en las cuatro esquinas de Antequera Televisión de la actualidad del más longevo representante deportivo de la ciudad a fecha de hoy. Entrañable fotografía la que hoy rescatamos también. Y David Bermúdez Fernández nos comparte la siguiente fotografía de la visita de don Juan Carlos y doña Sofía cuando eran príncipes de España en el año 1972 y visitaron entonces el Museo de Antequera. Y también tenemos ya eventos que nos llegan Cristóbal como el que nos envía la asociación Arca del Torcal y es que nos invitan a la charla coloquio titulada Lenguaje Canino y Felino que será impartida por el voluntario Eduardo Hernández Bejar, adiestrador canino y propietario de adiestramiento canino bambú y que será el sábado 2 de agosto a las 8 de la tarde en su sede social en el Centro Comercial La Verónica Planta Baja Local 26. La entrada es libre y gratuita. Repasando los eventos que nos dejan nuestros seguidores en Facebook. Como también el que nos ha enviado Silves Montero pero si te parece lo vamos a repasar en cuestión de unos minutos porque antes vamos a adentrarnos no solo en lo que nuestros amigos y seguidores del Facebook en las cuatro esquinas Antequera Todo con Letra nos han enviado sino también todo el contenido que genera y que compartimos nosotros desde la redacción de Mediante Comunicación, Cristóbal. Muy bien, pues vamos como siempre a hacer ese repaso de cómo está el Facebook y no solamente viendo los amigos que ahí donde dejábamos antes nuestra conexión y nuestra sesión sino viendo además las últimas publicaciones que hemos realizado Antequera Blues Festival Alcambaya 2014, la posibilidad de ver los últimos vídeos. ¿Cómo? Pues buscando las cuatro esquinas Antequera en Facebook, que es lo que les instamos a hacer constantemente. ¿Quieres ir este fin de semana a la décima edición del Vértigo Festival Independiente que va a celebrarse en Martos? Pues es la propuesta que realizan desde Laboratorio de Sonidos y que también hacemos público a través del Facebook de las cuatro esquinas. Portada de Viva Centro de Andalucía. La falta de interés privado deja sin anillo Antequera. Aviones, equipo de rescate de Disney y continúa atarizados con éxito en cines La Verónica. Para publicaciones que también son de las más útiles, como por ejemplo los nuevos horarios de misa en la iglesia de San Sebastián. Y Archidona prepara una gran gala playback este viernes 1 de agosto. Antonio, yo creo que merece la pena que la gente nos agregue al Facebook. Toda la información de última hora la van a encontrar en las cuatro esquinas Antequera Todo con Letra. Y bueno, pues también es una plataforma Cristóbal de dar el salto a darse a conocer. Es el evento que antes hemos dejado entre medias. Ahí va el de Silves Montero. Y es que nos envía el videoclip perteneciente al trabajo Un Trocito de Mí. Que sale este verano de la mano de Rico, cargado con ritmo de todo tipo como es el reggae. Fundamentalmente pasando por el sol, entre otros. Se puede descargar en agrohardcore.com. Y también quieren agradecer a los cámaras Johnny Aguilera García y Tania Pedrosa Rivas el haber realizado este videoclip que se ha grabado en El Chorro, en la comarca de Antequera. Así que si te parece Cristóbal, vamos a ver este videoclip de este artista que he visitado en nuestro plató hace algunas semanas, Silves Montero, con el videoclip de su último éxito junto a Rico, que se titula Un ratito para pensar. Vamos a verlo. Y no se pierdan las imágenes de El Chorro que aparecen. Y así suena Y siempre busca el modo de seguir codo con codo Hace falta palique con lo que abatir a lobos Con todo lo que un polo me da a mi sentir los coros Daría todo lo que sé con todo lo que ignoro Tú solo dame aforo y sáltate tu protocolo Que yo no pido oro, busco un mejor tesoro Con la fuerza de un toro salgo a pelear mi pan Que sé que no hay dinero y me lo tengo que ganar Y cuánto tiempo llevo, me pregunto algunas veces Y cuánto he dedicado, he perdido y que perece Y tanto que he ganado, la experiencia lo merece Quería seguir mis sueños y que difícil me parecen Abandoné soldado y solo el fuerte prevalece Me agrupo en el lado de los que siempre aparecen Estoy en Agrojarco, es otro día el que amanece Y vuelta a empezar por esta música que vence Na 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 Quiero que tú sepas que me encontré perdido por un par de setas Que de ámbulo he herido buscando mis metas Que destroce al vecino todas las macetas Quiero que tú sepas que solo el desahogo lo plasmo en libreta Que todo mi dolor lo comprimo en mis letras Es mi psicólogo, mi amigo, me salvaste si contigo sigo Y solamente quiero un ratito relax Es solo un momento en el que puedo pensar En rima, letra, rhythm que me hacen volar En este mundo rápido, con prisa que no te deja escapar Todo lo que hablo es sincero Y me pongo frenos cuando canto siempre entreno Reggae es la luz que ilumina mis momentos Ya lo sé, hay más malos que buenos Ya lo sé, pero siempre recupero Sé que puedo comprender, pero nunca entiendo Como la maldad es prioridad en su cerebro Solo pido libertad, felicidad, es lo único que quiero No me digas que no, no te excuses que no No hay razones que yo para conformarme No, no me ocultes que no, no me engañas que no No he nacido aquí yo para esclavizarme Soy sordo, mudo, si me hablan desde el odio Busco claridad en este mundo ilógico Es algo mágico esa luz desde el fondo Es una sonrisa en la ciudad de lo trágico Soy sordo, mudo, si me hablan desde el odio Busco claridad en este mundo ilógico Es algo mágico esta luz desde el fondo Y solamente quiero un ratito relax Es solo un momento en el que puedo pensar En ritmas, letras, rhythm que me hacen volar En este mundo rápido, con prisa, que no te deja escapar El silvestre y rico te hacen pensar Na, 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 na Miles de ritmos desde a momento El silvestre y원�ben ¡Suscríbete!